Bienvenidos a Noticiero que te habla de dos temas bastante polémicos Dos resoluciones que ponen en el centro de la discusión Hasta donde pueden llegar los derechos humanos Chuso ñañito, suena super interesante A ver que empiece la pelea Bueno, bueno, no caigamos en esos extremos Sin embargo creo importante que se empiece a debatir El primer tema amigos nos habla de la despenalización de las relaciones entre adolescentes ¿Qué pasó? Cállate ñaño, cállate loco, no seas así Que ni te escuchen mi abuelita Ya sabes como son ellas, no A esa edad uno le decía Muchachito, usted no tiene que fijarse en esas cosas Usted tiene que estudiar, enamórese de los libros Uy Dios mío, así era la abuela Santa madre de Dios, pero vea la noticia Ay Dios mío lindo Pero miren lo que está diciendo la información Que a mí me pasa por meterme ahora en el Facebook Es que uno tiene que estar también enterado de todas las cosas Pero vea como va a creer Ahora los muchachitos tienen la posibilidad de andar haciendo sus cochinadas Pero en qué mundo estamos viviendo ¿Cómo permitimos esto? No puede ser posible, no es antiguo No puede ser Si son unos bebés Mijito Usted no estará distrayéndose en cosas, por favor No, no Eso está mal abuelita Yo soy consciente de eso Así es papito Yo a usted lo he educado muy de manera correcta Usted tiene que estar enamorada de sus libros A mí me encanta la lectura abuelita Y me encanta instruirme Así es Porque usted ha formado un nieto Que es un elemento que va a ser bien productivo No para la sociedad abuelita Por eso a mí me gusta estar leyendo Pero bien afanado ¿Qué libro estás viendo? Es un libro de anatomía abuelita Bueno mijito Ya sabe, ya sabe No a las cochinadas No Jesucristo Santa madre Que Dios te bendiga Y que el Espíritu Santo te prohíba Yo soy un niño muy bueno Y yo no hago absolutamente nada malo Eso es del cuco Abuelita ya vengo Voy al baño ¿Otra vez al baño? ¿Qué pasa pues carajo? ¿Qué tanto haces en el baño ve? Oye abuelita Pero a mí me dijeron que con mi abuelito Usted se fue cuando tenía 15 años Ya vaya rápido al baño Vaya, vaya mijito Ya métase, métase Pierdase ahí muchachos Muchachos y mierda Viene aquí también a nosotros A mí me van a preguntarme ciertas cosas Eran otras épocas Eran otras épocas Ay Roberto Además ya no había de dónde Pues yo vivía en el campo Él llegaba a vender la leche Básicamente era la única interacción social Que yo tenía Por eso desesperadita Sacaba yo la hoja Que me mandaba mi mamita Ahí le conocí al Roberto Yo era toda una niña hermosa Bella, preciosa Es que no había mucho chance Pues si no era con Roberto Era con el burro Así mismo es loco La vaca ya no se acuerda Cuando era ternera Pero bueno Es comprensible Solamente buscan lo mejor para nosotros ¿Sí o no? Sí, ni ne Además que debemos dejar en claro Que esta resolución De la corte No es que le da permiso A todos los muchachos A tener relaciones Recuerde que sus hijos Los cría usted No la corte Ni el internet Ni la televisión Usted es quien siembra Esos valores Y entonces Ñañito ¿A qué te refieres O qué se refiere la corte Con esa vaina De despenalizar Las relaciones Entre los huambras? Excelente pregunta Amiga Primero definamos Que para efectos De la resolución Y la ley Pues se considera Adolescente Una persona mayor De 14 años Entonces La polémica surge Porque la resolución Ya no es penalizado Una relación entre adolescentes De entre 14 y 18 Que se haga Bajo consentimiento Algo que antes No ocurría A ver 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 Es decir Si me entero Que mi hija De 15 Tiene relaciones Con su enamoradito De 15 Pues ocurre Porque a los dos Les da la gana Y eso ya no es delito Exacto Eso es No pues Habla serio Pues entonces Mi hermano Se armó Sodoma y Gomorra Loco Todos contra todos El fin del mundo No Uy 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 Aguanta Tranquilízate Y usted también Tranquilícese Mi querido Piyuelín Hablemos claro Usted cree que los muchachitos De hoy en día Están esperando una resolución Para tener relaciones Hable serio Hace rato que está pasando O usted tiene esas ideas Ven Roberto Ven hagamos cositas Aguanta Susi aguanta Venga mi gordito Espérate Susi Espérate Tranquila Pero Roberto Que no quieras hacer nada Mira aprovechemos el tiempo No es eso Susi No es eso Espérate un ratito Dime la verdad Roberto Dime porque El panadero de la esquina Me está coqueteando desde hace días No puedo Susi No puedo Aguanta 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 Mi Susi Que emoción Ya tenemos el permiso de la corte Ya está la resolución Ahora sí Roberto Ahora sí Cual Titanic Llévame Roberto Llévame Eres tremenda Y peladita No Quien te viera Y vas a la misa No vas así Vamos Susi Vamos Oye Susi Pero tu mamá no va a venir No te preocupes Que mi mamá todavía demora Vamos 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 rápido Vamos Susi Mué Mué Eso mi amor Mi chiquita hermosa Mi pesa Soy tuya Hagámoslo Hagámoslo Ay que rápido me desocupé Por fin en la casa Que alegría Mijita Donde está mi amor Mijita Ay debe estar en su cuarto Vamos a ver que está haciendo Mi angelito de Dios Mi regalito del cielo Mi bendición Tan educada que es mi niña Mi amor Susi Mamá Susi Por favor señora Tranquilícese Tómelo con calma No es lo que parece Bueno en realidad si Lo que pasa es que ella Ella El misionero El misionero El misionero Pero no señora Por favor no Pero mira este salvaje Sinvergüenza Tu le hiciste algo Mamita por favor Mamita Contróla Tu le engañaste Vas a ver Vas a ver muchacho de mierda Voy a llamar a la policía Y te voy a meter preso No 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 Ya basta ¿Qué quieres decir Susi? Le voy a decir toda la verdad Y nada más que la verdad Esto se hizo Porque a mi Me dio la gana Pero ve la puerca esta Pero ve la sucia Porque ya soy una mujer grandecita Para eso si es grandecita la niña Para hacer cosas de grandes Pero vaya a ver el cuarto Puerca de mierda Tu no sabes ni siquiera arreglar tu ropa Ahí está Todo tirado Ya mamá Ni siquiera la nalga Te puedes limpiar de manera correcta Me andas llamando Para que te haga el desayuno Cállese mamita Ni los calzones Sabe arreglar Y ya está haciendo las cosas esta Se cree grandecita Para esas mañoserías Qué desgracia Dios mío lindo Tan jovencita A los 15 años Yo me aguanté a los 16 años Amigos Hablen serio Con o sin resolución En este momento Muchos adolescentes Están teniendo sus cositas Y no se haga el sorprendido Que usted también pasó Por esa etapa Y quién sabe Las locuras que hizo Sí Exactamente Piyuelín Esa sonrisita Entrecortada Ese Hay cuantos recuerdos Papito 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 Dígame Qué pasa Cuénteme Ayúdame papito Con un trabajo Que tengo que hacer Del colegio Muy bien A ver papito Dime Cuál es el mejor recuerdo Que tienes De la época Del colegio Ay mijito Ay el colegio Yo me acuerdo Que Híjole La profesora de inglés Carito se llamaba Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice Yo no sé Solamente escuchaba que decía Oh yeah Oh yeah Ay qué bellos tiempos Y yo todavía Sí Sí Papito Ay Qué recuerdos Ay Dios Y cuando me fui con esta Me sometió Y pan Me daba Y yo Sí Sí Yo Por acá Borre eso papito No voy a estar poniendo Pueden pensar mal en la escuela Yo pues Muy muy concentrado En los libros Para mí no había nada más Que el estudio Y pues Nada Yo Yo Decía yo a las mujeres Que me acosaba Yo Yo Eso Eso papito Está bien papito Como diga Lámpara Ahora Eso no quiere decir Que todo esté bien O que todo se valga Simplemente creo que a los jóvenes No se les puede educar Con la prohibición Sino más bien con el diálogo Explicándole que son cosas naturales Que seguro tendrá que vivir Pero que no es el momento No olviden que sus hijos Se van a enterar de todas maneras Así que mucho mejor Si es por usted A ver loco Pero si un adulto Tiene relaciones con un adolescente Ah ¿Cómo hablamos ahí? Ah no pues eso Es un delito Cuidado El tema es bastante puntual Habla de consentimiento Entre menores de edad Si en esta ecuación Interviene un adulto No se toma en cuenta El consentimiento Y por todos los lados Es un delito De hecho Las autoridades No es que de buenas a primeras Entre adolescentes Tampoco se va a consentir Porque además Pueden existir amenazas De por medio Por ello todo es un trámite Para averiguar Si realmente El consentimiento Es valedero Ay 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 Ahí está bien Peñañito más claro Pero en todo caso Como dices Lo mejor es el diálogo Por la familia Y tomarse las cosas A su debido tiempo Loco Tranquilo Aguántalo Yo sé que la desesperación Es grande Pero yo ¡Yo! Así es Enine Y eso no lo determina Ningún gobierno Sino ustedes Como padres Así que A conversar Oye mi pana ¿Y cuál es el otro? Puede ser otro tema polémico Que estaba diciendo usted Ah Claro, claro Se trata De cómo ahora Escuchen bien Cómo ahora Los padres Ya pueden demandar Por manutención A sus hijos Y a sus nietos ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo es la cosa? Habla serio Ñaño No, no, no No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo ¿Y por qué los nervios? La venganza Ñaño La venganza Es que yo demandé Pues a mi papá Cuando era pelado Se va a vengar Se va a vengar Muy bien señores Bueno hasta aquí la demanda Obviamente pues Ya el joven Ha cumplido A la mayoría de edad Ya no es necesario Que usted caballero Siga pagando la manutención Bien Por fin Por fin terminé Que chévere Así es Gracias papá Por todo lo que has hecho Bueno mijito Vea cumplida Cumplida A menos que Obviamente el joven Quiera demandar O la verdad es que no creo Porque ya sinceramente Cumplico Si lo voy a demandar Oiga papi Quítale serio Lo siento papá Tengo que estudiar A la universidad No 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 me hagas esto Mire que estoy jodido Yo necesito estudiar No me he casado No tengo permiso Y necesito que me ayudes No no Está bien Está bien Pero algún día Acuérdate lo que te voy a decir Algún día De hecho caballero Si me permite Cuando usted esté En la tercera edad Puede demandar a su hijo Si Eso es Eso es Mi dulce venganza Esperaré paciente Te voy a demandar Cuando llegue el momento Solo tiene que esperar Unos 30 años Si Solamente 30 años 30 años Pasan volando Me vengaré Me vengaré Me vengaré Chupica La plena que les afecta Aunque no lo crean amigos Por ese tema Ya existen Dos mil demandas Represadas Que esperan su trámite Según el ministro Del MIE Se prepara convenios Con universidades Para que los abuelos O abuelas Pues puedan hacer Sus demandas Ya que esto se activa Mediante un proceso judicial Ya loco No es por nada Pero esta vaina Tiene que nacer Pues loco ¿Cuál es esa necesidad De andar demandando? No Un hijo tiene que hacerse cargo Por gusto Esto tiene que Del corazón Bueno Suena muy lógico Pero no siempre es el caso Lo que sí considero Que va a pasar Es que Habrá muchas particularidades En los casos De las denuncias Por eso También deberían haber Muchos matices A considerar Digo De todo da la mata Muy bien caballero ¿Cómo está? Bienvenido ¿En qué le puedo ayudar? Señor abogado ¿Cómo le va? Sinceramente Vengo a hacer el trámite Para demandar a mi hijo Ah bueno Bueno está bien Vamos a empezar A hacer el trámite correspondiente Dígame los motivos Injusticia caballero Injusticia ¿Cómo puede creer usted? Ah Que se olviden de su papá Del que le dio la vida Ahí anda con la pinta Anda buscando Y conociendo Harta pelada ¿Por qué? Yo le heredé Pues la pinta A esta preciosura Es mi mayor legado Y ahora El pobre desgraciado Ni siquiera Ni siquiera Escúcheme bien Aguado Ni siquiera Un mensajito De whatsapp Y vea que a mi no me gusta Esta pendejada De la tecnología Pero tuve que comprarme Y hacerme la descarga Del whatsapp Y usted cree Que se digna En mandarme Un mensajito Yo ando mandando mensajitos A todo el mundo A veces se pone en bravo Porque le mando Buenos días Buenos tardes Buenos lunes Buenos martes Buenos miércoles Porque así me gusta Viendo que no tengo Nada que hacer Claro Que injusticia Yo me imagino Que usted debe haber sido Un buen padre O sea tampoco tan bueno Porque cuando me daba coraje Cuando estaba yo Si le daba sus Cachetadotas ¿Por qué se lo merecía? Pues caballero O sea Es que Es placer también Es un asunto De pertenencia Si usted no le pega A su hijo Es como que no le pertenece Entonces ¿Qué es? El nieto El vecino No Usted tiene que entrarle A puñete Para que sienta Que es de su propiedad Entonces yo sinceramente Si le entraba Bueno de todas maneras Haberle entregado Todo su tiempo Y su vida a ellos Es injusto O sea Así como que toda la vida Tampoco Cuando tenía 10 añitos Pues Yo me salí a comprar Unos cigarrillos Ah Esa es la maña Que no tiene Y entonces Puede creer usted Que yo que salgo a comprar Y ya no me acordé El camino de regreso A la casa Me perdí Oiga Y anduve deambulando Hasta que una vecina De buen corazón Me recogió Y nunca encontré El camino de regreso A la casa Han pasado casi 30 años Pero yo pagaba Yo pagaba Señor Porque me mandaron Para eso son número uno Entonces yo quiero demandar Ahorita sí Demandar Bueno como quiera Como quiera Vamos a proceder A demandar a su hijo Oiga oiga ¿Qué pasó? Estaba escuchando Que también se puede Demandar al nieto Sí también a los nietos Pues quiero demandar al nieto Me andan diciendo Que vive en los Estados Unidos Ese tiene que tener Harta plata Oiga pero Usted por lo menos Lo conoció a su nieto No ¿Qué va a creer? Ni siquiera sé Como se llama Pero demandémoslo Ay carajo Es que me las voy a cobrar Toditas Mis queridos amigos Quiero desearles Que tengan un bonito Fin de año Y así mismo Desearles Un próspero año 2022 De nuestra parte El compromiso De seguir trabajando Vamos a aumentar cosas Innovar Cambiar Y bueno De eso se trata Ir evolucionando Gracias por su apoyo A mis productores ejecutivos A la gente Que siempre nos respalda Mis queridos piguelines Que tengan un buen año Festejen despacio Y nos vemos En el 2022 ¡Chao, chao! ¡Giop! 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 ¡Giop!